El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, hoy en plenaria le hizo un gran llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades, también a la División Aficionada del Fútbol, DIFútbol, para que no estimatice a los deportistas de esta región del país, debido a que no los dejaron participar por las alteraciones de orden público en un torneo nacional. Primero saludar a todos los colombianos y especialmente a mi amado Departamento de Arauca, hoy quiero dejar esta constancia, queridos congresistas, quiero que me pongan mucho cuidado y pido la solidaridad de todos ustedes. Hoy rechazamos estigma que nos tiene la División Aficionada, que ha negado la participación de los equipos araucanos, argumentando motivos de orden público, privando ese derecho a nuestros niños, jóvenes, estudiantes, como representante de la Cámara y senador electo de los colombianos, le exijo al Ministerio del Deporte que se pronuncie y le exige a la División Aficionada, porque hoy estigmatiza a los niños, niñas y jóvenes de Arauca al no dejarlos participar de los intercluyes. No es justo esta estigmatización, esta estigma que nos tienen. Arauca es un departamento que merece respeto. Los 300 mil habitantes de Arauca le exigimos a la División Aficionada que nos aclare y nos dé una respuesta contundente. ¿Cuál orden público? Respete a Arauca. Tenemos dificultades, somos colombianos y merecemos respeto y especialmente que no se meta con nuestros niños y niñas del Departamento de Arauca. El Ministerio del Deporte, por favor, que se pronuncie, queridos congresistas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.